Así es, muchísimas gracias. Nuestro equipo del segmento Entrevista de Cubavisión Internacional tuvo el gusto de trasladarse hoy hasta la Casa de Asia, recién inaugurada como parte de los 505 años de la Fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana. Es un gusto poder conversar en esta Casa de Asia con su directora, quien es Michelle García. Muchas gracias por acceder a nuestra invitación. ¿Cuáles fueron las actividades principales que se desarrollaron como parte de la inauguración de la Casa de Asia? Bueno, este sábado reinauguramos nuestra Casa Museo por el 505 aniversario de la Fundación de la Ciudad con un nuevo guión museológico y museográfico. Hicimos nuevas exposiciones con el tema de las rutas, la ruta de la seda, la ruta del Galeón de Manila, la ruta de la Compañía de Indias Orientales. Reinauguramos cinco salas de exposiciones, salas de armas, tenemos también salas de costumbres y tradiciones, tenemos salas de mobiliario. Hicimos una reinauguración del inmueble también porque estuvimos alrededor de seis meses en inversiones. Y todo un nuevo guión en cuanto a montaje de exposiciones y en cuanto a biblioteca. Habla museo, tenemos dos salones de almacén visitable, que eso es una novedad aquí en la Oficina del Historiador. Son pocos los museos que tienen almacenes visitables. Además de nuestra reapertura como museo, inauguramos la exposición de Alberto Lescai. A propósito de la Bienal de La Habana también, una exposición de dibujos de estilo japonés del artista de la plástica Alberto Lescai. Y me había comentado también que se desarrollan cursos para la población que desee acercarse hasta este museo. Sí, tenemos cursos de idioma coreano, tenemos cursos de idioma japonés, que son los viernes y los sábados. Las matrículas, bueno, la casa tiene una página en Facebook donde nosotros ponemos todas las actividades que nosotros hacemos y las matrículas también de nuestros cursos. Ahora, hace poco, el curso de coreano abrió con un aula para niños, que eso es nuevo para nosotros. Y además de todos los cursos que tenemos de idioma, también tenemos talleres. Este verano hicimos talleres con los Nikkei, que son los descendientes de japonés. Y tenemos muchos cursos, sobre todo en verano, tenemos cursos de manualidades para todo tipo de público. ¿Y qué importancia le atribuye a los vínculos culturales entre Cuba y Asia? Cuba está muy vinculada a Asia por montones de razones. Sobre todo la parte de China. Estamos muy vinculados con ellos, con el tema de la comida, con el tema de la porcelana también. Y aquí tenemos muy, o sea, muy buenas piezas que relacionan mucho lo que es la cultura asiática con nosotros. Y ahora con el tema de las novelas coreanas, también eso influye también en la dinámica de nuestro museo. Bueno, Michelle, muchísimas gracias por acceder a nuestra invitación. Ya le decíamos, transmitimos desde el Centro Histórico de La Habana, nuestro equipo del segmento Entrevista de Cuba Visión Internacional. Continúe con nuestro espacio. Es la historia de su rebeldía, la historia de su creación cultural que ha sido inmensa. En la ciudad de la defensa heroica de esta revolución, la historia de la milicia gloriosa, de los alfabetizadores, de las marchas obreras, de la defensa de los intereses nacionales, de las declaraciones de La Habana, de la universidad primaria, la historia de sus grandes instituciones, las sociedades cultas e ilustradas, los grupos de los intelectuales de vanguardia, el nacimiento de algunos de los aspectos más importantes de las ideas políticas, la cuna de Martín, la tumba de Marceo, de Máximo Gómez y de 70 generales del ejército libertador en el cementerio de La Habana. Entonces, esa es La Habana, La Habana de la arquitectura, La Habana diferente, La Habana de Campinghiel. Por tanto, el orgullo habanero no puede ser solamente una cuestión de nosotros, tiene que ser de todos los cubanos.